Al compás del color de los pueblos, de sus riquezas, tradiciones, gastronomía y artesanías, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, doctor Carlos Alberto Villaseñor Perea, dio por inaugurada la 17ª Feria Nacional de la Cultura Rural, que tiene como invitados especiales en esta edición a los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, que llegan a enriquecer las ferias de Chapingo. Los estudiantes organizados vía la coordinación de los estados es que logran que inicien estas actividades de Feria de la Cultura. Ya es la segunda ocasión que nos toca organizar este evento y sin duda crean que hemos puesto lo mejor de nosotros para que en esta ocasión sea mucho mejor que el año anterior. La Feria Nacional de la Cultura Rural, este año, muestra mediante su pabellón gastronómico y artesanal a más de 300 artesanos y más de 90 grupos artísticos de todo el país, además de contar con el pabellón Chapingo, el cual da a conocer el quehacer y la oferta educativa de la institución. Sumándose este año un pabellón infantil, que estará dedicado a la interacción de los niños con animales de granja, así como el pabellón Maestros del Arte, que mostrará una exposición de las artesanías donadas al Museo Nacional de Agricultura. En esta ocasión y llenando el escenario del Teatro Universitario, la cantante Eugenia León fue la encargada de iniciar con las actividades artísticas de esta fiesta, deleitando a autoridades universitarias, alumnos, académicos y público en general, con su voz y talento, en una maravillosa tarde donde nos sedujo interpretando una selección especial de música mexicana y otros géneros, muy al estilo de la intérprete. Agradecerle muchísimo al público de Chapingo, a los estudiantes, a los maestros y a todo el público que pudo venir y que estuvo con nosotros. Mi gratitud enorme porque los artistas no tendríamos un sentido, una razón de ser, sino es por el público. El público, este público que es generoso, que es hospitalario, pero que también es exigente, porque nos exige a los artistas ser mejores, mejores artistas y mejores personas. La 17ª Feria Nacional de la Cultura Rural abre sus puertas para que vengan y conozcan más de las raíces de los pueblos mexicanos en la Universidad Autónoma Chapingo del 4 al 14 de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!